¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a presentarla a Elia, a una modelo, conductora y artista argentina que viene a presentar la comedia más vista del verano pasado en Carlos Paz, Misterio en la cabaña, es el título de la obra que protagoniza con un elenco formidable y que va a estar el próximo viernes ahora en el Teatro Metro. ¿Quién? Un placer tener aquí de vuelta a una Paula Chávez. Hola Paula. Esa es otra actriz, ganadora del prestigioso premio Florencio, es también directora, locutora y docente teatral y dirige la obra Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual que estrena mañana en el Espacio Palermo una grande, una voz excepcional, una gran mujer, una María Mendive. Hola María. Seguimos con un actor, bailarín, director y conductor argentino que lleva tres décadas brillando en los medios y escenarios. Como en la vida no de todo es fácil, también le tocó una cosa, una changa complicada que es dirigir al inmoral de Maxi de la Cruz en su unipersonal maxicómico que ya pasó por Montevideo y ahora está peinando en la patria también otro que hará un... ¡Diego Reinhold! Y completamos el equipo con un comunicador y conductor radial que volvió al ruedo después de un grave accidente que le cambió la vida claramente y que está haciendo con Magui Prado, el Pepe Sena y otro un cuadrazo formidable y la mañana de Sarandil, clásico, las cosas en su sitio. Recibimos con todo placer acá en la tele a un... ¡Daro Neubiula! ¡Buenas, Daro! ¿Cómo andan? ¡Qué placer! ¡Qué cuadrazo tenemos hoy! ¡Qué alegría! ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, contentos. ¡Qué grande! ¿Cuánto te queda el collarín? Daro, que ya es habitual verte así. Sólo de ahora, si querés, digo, estoy podrido. Harto ya, claro. No, me quedarán unos días, en realidad, de verdad, unos días. ¿Ya? Porque, sí, ya está siete meses pasaron. ¿Qué lo parió? Pa, no, no, no. Es impresionante el paso del tiempo. Desarrollé la paciencia de un sensei. No, y además desarrollaste hongos seguramente. Bueno, no, me lo saco para bañarme, me di el alta. ¡Qué inmundo! Debe haber vida ahí adentro. Olvidate. Qué hermoso, claro. Claro, sí, sí. Un ecosistema. Un microquipo, un micromundo. Tienes que tanto podar así. No, te juro, me lo saco para bañarme de baño, tipo, tres, cuatro veces por día, porque me vuelvo loco, pero es más que nada la ansiedad del encierro. Claro. Estar tipo... Sí, sí, tipo perro, claro, claro. Yo soy un tipo muy calmado, además, entonces. Sí, nada, ansioso, claro. Bueno, iba a preguntarle a Paula, ¿cómo logra que cada cosa que hace con Peter Teatral sea un gol? Ay, no sé. Uy, sí, pero lograron la fórmula de éxito, es impresionante. La pasamos tan bien haciéndolo, como siempre decimos, ¿no? Esta comedia que se armó, este género que un poco también generó y creó Pedro, esto de ser una comedia para toda la familia, donde la gente la venga a pasar bien. Nosotros lo disfrutamos mucho haciéndolo en familia. Nuestros hijos están corriendo por el camarín, de una punta a la otra. Van a la platea también, antes de bajar a la platea siempre les decimos, ni una palabra. Pero, o sea, la gente que está ahí nunca vino a ver la obra, así que ustedes así, con la boca cerrada y los ves a los tres sentaditos en silencio, disfrutándolo. La verdad que estamos muy contentos. Es una locura año tras año y uno siempre llega a la temporada diciendo, bueno, es como un misterio, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Si la gente va a ir? ¿Si no? ¿Si el teatro? Y la verdad que ver esa sala repleta año tras año, poder seguir viniendo acá a Uruguay, la verdad que estamos muy contentos y agradecidos. Tiene un cuadrazo. A mí me ha tocado conocer al cordobés, que es una... Camilo. Camilo es un enfermo. Camilo está loco. Claro, y que los que menos junaba, es un monstruo. Es un genio. Tan gracioso. Mucha gente me pregunta, ¿es la misma comedia todo? No, no es la misma comedia del año pasado. Sí se repiten los hombres, está Rodrigo Noya, Pachu Peña, Camilo Nicolás, Pedro, y se... no sé... bueno, yo, obviamente, que vuelvo este año también, y está Sabri Rojas y Miguel Mazón, y la verdad que se generó un grupo muy lindo, pero ellos cuatro que se conocen tanto. Viste que la comedia no es un chiste y aislado al otro, son construcciones, y es una musiquita perfecta, y ellos la verdad que lo hacen espectacular, y yo que estoy ahí arriba del escenario con ellos, como que me tiento también, los disfruto de verlos hacer lo que hacen. Claro, descollar. Y en el caso tuyo, Diego, ¿cómo fue estar con Maxi, haciendo Maxi cómico? Dirigirlo, que nunca nadie lo había dirigido en teatro. Fantástico, igual envidio la capacidad de venta que tenés con allá del otro. Impresionante, impresionante. No, 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 quiero hacer un curso con vos ya, un máster de venta. Es de genuino lo que digo, te juro. No, se nota que es genuino por eso, pero no paraste un minuto, o sea, no paraste un minuto, fue tremendo, fue rápido. Si no, claro, metiste fueron 120 segundos exactos. Sí, hay que contratar a esta chica para vender todo. Todo, Rulimán, igual, claro, hay cosas, claro. No, increíble. No, lo mío es una mierda, una vida espantosa, una vida aburrida, frustrada, resentida. Con muchos achaques, me duele todo, no se me pare, bueno, en fin. Muchos problemas, claro. No, estamos con Maxi, Maxi es un poco como ella, la verdad es un tipo que va para adelante, no se puede creer. El talento que tiene Maxi de la Cruz, lo que ha descubierto, porque yo ya había trabajado en dos obras con Maxi como actor, como compañero, y lo había descubierto como un gran compañero, una persona deliciosa. Un tipo que nunca te atrae un problema de nada, nunca, es un tipo, es impresionantemente diáfano, viste, me sale para la arre. Pero, pero, ahora que tuve que decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Porque tenemos que hacer un espectáculo rápido, mientras él estaba haciendo el bailando, sin mucho tiempo, y empezamos un brainstorming creativo de escribir canciones, letras de canciones, de situaciones, de ver cómo empezaba, de hacer todo el guión del espectáculo, y me quedé súper contento, porque fue hermoso trabajar así, fue muy divertido, y está fantástico lo que está haciendo, y bueno, ahora ya estamos empezando la gira por todo Uruguay, y no hay teatro que no vaya a Maxi, así que Maxi gira. Ya vamos a decir los lugares con las fechas, dónde se compran las entradas, todo, pero me veía María que también metió, como decías, una obra con un título sugerente, ¿verdad? ¿Qué te parece? Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual. Claro, tranqui, claro. Tranqui, ¿no? Es una obra de Carla Zúñiga, estrenamos mañana, es una autora chilena que habla... Suenó mucho con la Comedia Nacional en los últimos años. Exacto, yo vi La trágica agonía de Un pájaro azul, de Carla Zúñiga, salí del teatro, la googleé, me comuniqué con ella, me mandaron 15 obras de ella, y me encuentro con esta joya, que habla del poder, del patriarcado, del feminismo, de la clase social y de la raza. Ah, casi nada. No está nada afuera, es una obra brutal, interpretada por un elencaso maravilloso, con una cantante en vivo, que bueno, estrenamos mañana, y vengo del ensayo general. ¿Y? Ya está todo pronto. ¿Ya está todo pronto? Sí, ¿sigue el chucho o no? ¿O sí? Un poco sí. Si no hay chucho, no hay teatro. No hay vida, claro. Claro, hay que tener chucho, hay que tener... Creo que tenemos muchas ganas de que llegue el público, que es quien completa la obra y donde se arma la fiesta, ¿no? Es esto que decía Paula, todo en sí, ya está todo preparado para que entre el público, que siempre es la primera vez. Entonces, realmente estamos muy, muy contentos, hemos hecho un trabajo gigante y fantástico. Ah, sos feminista. ¿Soy feminista? ¿Tú no sos feminista? ¿Eh? ¿No sos feminista? ¡Viva la libertad! No, no, no. Tú tenés los privilegios de un hombre blanco heterosexual. Yo soy puto y comunista. ¿Qué crees? Horrible, horrible. No podés ser peor. Y estuvimos llorando 20 minutos de blanco. Claro, claro, no podés ser peor. Y creo los extraterrestres. Claro, claro, es un pletito. Desastre, desastre. Todo lo que es anarco acá. Claro, toma, toma. Anarquista. Bueno, y además la obra, yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, tiene un humor impresionante, como está corriendo en este grupo divino. Sí. Daro, no voy a darte todo el tiempo el accidente, porque sería terrible. No, no seas malo. De la historia del accidente, porque capaz ustedes no saben, el choque de Daro hace siete meses generó toda una repercusión noticiosa de sacar o no la mampara de los taxis. Claro. ¿No? Que ya cada tanto... Porque la parte que ustedes dieron cuenta es que acá hay una mampara que allá no hay, por ejemplo. Mirá. Y se picó bastante el servicio. Pero la pregunta que quería hacer es, hay una persona clave en la historia, que es una mujer que circula por ahí, que es médica, que dice, esperen, no lo saquen así nomás porque puede tener lesiones cervicales. Lo hablábamos recién. Esa es la que cambia la jugada capaz de tu vida. Sí, claro. ¿No? ¿Ya estás con nosotros? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, bueno, claro, aparecí. Sí, de verdad, cada vez que hago lo mismo, justo hablábamos con Pablo de que ella tuvo la suerte. Decirle la fecha, porque tal vez no se acuerda, no sé. Estaba tan desfigurado que no sabía que era vos. No sabe que soy yo, claro. 11 de octubre, además, ya estoy pasando bastantes días. Aparentemente, después del choque, chocamos junto a una camioneta de Interpol para darle más drama a esto, ¿no? Sí, shorty. Se bajan, claro, se bajan. O sea, personas que tienen que tener, o en teoría tienen cierto conocimiento, pero en la desesperación van a sacarme, ¿viste? Pues es lo que atinás. Claro. Y esta mujer que está paradita en la esquina, dice, no, 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 no lo toquen, porque puede tener alguna lesión cervical. Y gracias a que ella le dijo eso, tipo, no me sacaron. ¿Vos estabas consciente en ese momento? Yo me apagué. ¿Vos estabas inconsciente? Vuelve que el choque fue a las 4 de la tarde y me desperté a las 11 de la noche. No entendía nada. ¿Y te acordás del choque? De nada, no, no me acuerdo de nada. ¿Hasta dónde te acordás? No me acuerdo de la mañana, ¿entendés? Cuando yo salgo de casa, la chica que cuida a las niñas, que hace todo. Se borró. Me dice, estoy mal, no sé qué. Digo, bueno, vos tranquila, que yo voy a laburar, vuelvo y nos tomamos una birra. Yo no me acuerdo ni esa charla, ni de subirme al taxi. Ah, se te borraron todos los hits. De nada. Me dijeron que es normal porque es como que vos intentás no cuidar un poco y no volver a esa escena. Pero está. La verdad es que no tengo ninguna intención de acordarme tampoco. No es que borraste en el momento del accidente, de paso borraste todo el día. Borré bastante, claro, claro. Borré las cuentas. Te voy a borrar otras cosas más. Claro, claro, claro. No, pero la verdad, no tengo ninguna intención ni acordarme de eso. No, claro. Ni de nada. Pero sí de encontrar a esta mujer que la verdad, no digo que me salvó, pero sí. Porque en definitiva fue la que dijo... Porque tuviste lesión cervical. Claro, me partí cuatro de cervicales y el atrás, que es como el huesito arriba. O sea, si te hubiese movido un centímetro... Se apagaba todo. Igual está bueno para escribir un guión, ¿no? Digo acá, el guionista... Fernando. No, el teléfono. Está bueno, está lindo para un guioncito. Claro, claro. Está lindo para un guioncito. Porque tuvo un final feliz, además, el último, claro. Y no operaron y nada, no pusieron nada. Entonces, todo natural y viene... Soldando solito ahí. Viene soldando. ¿Qué lo parió? Silvio Soldán. Mirá, bueno, vamos ahora a ver alguna foto, algún video de los invitados porque hay una razón habrá. Presenta Fresh Market. Hace de tus compras una experiencia diferente. Y arranco con una Paula Chávez. ¿Por qué? Porque una razón habrá para que le haya quitado el frío a un señor, un tal, Ricky Martin. Vamos a verlo. ¿Cómo? Si solo, si solo no existe el amor Que bella eres Me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido Como aquel día Los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo Quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido Tan especial para... Una primera pregunta es ¿Cómo llegaste a estar en este videoclip de este nene que todo lo que toca es hoy, no? Yo te diría que el título puede ser Gracias a Ricky Martin Estoy con Pedro y Tengo una familia Porque yo estaba haciendo un programa que se llamaba Extra Pequeño en Canal 13 y estaba grabando todos los días Necesitaba irme a México a hacer una campaña y la producción no me dejaba encima tomar otro día más para este video Hice el casting después de muchas chicas quedé yo porque me puse a bailar en el casting dije este va a ser mi momento yo voy a dar todas las gracias que se hacen Me puse a bailar y me eligieron Entonces la producción me dice no, ya te vas a México no te podemos dar un día más para grabar y le dije no, te lo pido por favor es Ricky Martin o sea, es Ricky Me dice bueno si lo conseguís a Pedro para que venga al especial Famosos te dejamos ese día Negociaron, te negociaron el día Peleada muerte con Pedro nos habíamos separado no nos hablábamos hace mucho tiempo lo llamé lo llamé digo tenés que venir Chantaje todo te amo era un programa pero escuchá esto porque no es que era un programa es el programa que estábamos viendo recién es un programa que yo hacía con Darío Lopilato donde minimizábamos minimizábamos a las personas y hacíamos como que éramos miniatura y nos metíamos en unos lavarropas gigantes entonces él vino lo tuve que meter adentro de un lavarropa que daba vueltas y él tenía que agarrar pero o sea era darle el cuerpo con todo a la situación no era venir y sentarse y ya y bueno vino y ahí empezamos a hablar y demás hice el videoclip tengo una familia hermosa tres hijos pero él sabía que venía como intercambio no no hice como todo es más todavía no lo sabe de hecho lo dice acá porque está en Uruguay por favor no la roben a él en ninguno de los casos no después me dijo me usaste como diciendo me usaste un poco bueno le digo era Ricky Martín voy a ver la tele claro gracias el productor me ha malvado agradecíle a Ricky vos también ya le agradecí después me invitó al show no Pedro digo él también ah sí también lo amamos a Ricky aparte del tan divino de verdad ¿pudiste hablar algo con él? yo me imaginé que iba a hacer un videoclip abrazada a Ricky ¿por qué año fue? chapando con Ricky ¿qué año fue? o sea ni lo viste a Ricky Martín sí lo vi pero no tuve escenas con él no tenías escenas con él no toda la inteligencia artificial él vino además la canción va a pasar él vino a elegir el vestuario le sacó un anillo a la vestuarista y dijo le podés prestar este anillo que le queda lindo como que eligió todo pero no tuve escenas con él y después me mandó un mensaje él a mí para agradecerme por redes sociales me invitó a su show me vino a buscar el seguridad en la mitad de la platea me sacó y me llevó a su camarín yo estaba tipo fui con un amigo mío que lo amaba mi amigo estaba como loco y no lo podíamos creer te juro como no tenía ningún compromiso de hacer eso como re humilde re buena onda así que nada divino y tampoco te estaba tiroteando eso es una cosa también a favor pero igual el representante me dijo Ricky te eligió porque sos igual a su ex novia igual me parece que gustó ¿te gustó de vos? no no es título Ricky gustó de ti decí que sí había tenido una novia Ricky ¿cómo no? ¿cómo se llama? no me acuerdo yo soy un desastre con los nombres pero bueno supuestamente el representante me dijo te vi un parecido a su ex novia me gustó de vos y chao ojalá ¿ustedes lo conocieron? ¿alguien más lo conoció? porque yo sí vos sí ah bueno pero que le quedaste calladito no claro estaba esperando para ese mismo día no me podía meter lo vi en Vélez éramos 50 mil no no me metí en un camarín y estaba nada más nada más no tiene remate no tiene remate me va a sacar una foto con él no no tiene remate border se llama la experiencia no si le fui a hablar al teatro es muy lindo con Elena poder trabajar con Elena claro yo fui a hablar al teatro es muy lindo muy buena onda qué valor bueno vamos a un momento épico de la dirección porque María una razón habrá también para que sea parte de un ícono de la historia de la TV de este mundo diría yo vamos a ver no 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 No, 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 no. ¿Qué hayas estado en el skate del Mago de Cacho? Es impactante. Eso es increíble. Creo que fue en este estudio. En este estudio. Cuando grabamos toda la noche. ¿En este estudio? En este estudio, en el año, creo, antes de Cristo, no me acuerdo. ¿80 algo? 87, por ahí, 86. Este, impresionante. Yo pertenecí a aquel elenco de capos cómicos. Haber trabajado con Cacho, después también trabajé con Maxi, un fenómeno. Pero era para mí un sueño en ese momento, ¿no? No tenía conciencia de dónde estaba. Estaba empezando a hacer teatro y, bueno, estaba empezando con toda mi historia. ¿Lo habías visto este archivo que está en YouTube? Sí, lo encontré hace no tanto. Ah, mirá. Y empecé, ¿soy yo? ¿Esta soy yo? Ay, ¿soy yo? Mi familia, tú. Porque además este era un sketch clásico. Claro, bueno, si será el clásico que esta semana escuché a Sarandí. Sí, qué gran radio. Con Jaime, con Cairo. Y en una entrevista le preguntaron si no hacía el sketch del mago. Porque hace Fonomímica, que era una cosa histórica que hizo Cacho. Dijo, no, el mago es demasiado Cacho para que lo haga yo todavía. Sí, claro. El mago era una cosa increíble. Claro, era la nada. Era tan, 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 haciendo un monstruo. Bueno, hacer la nada es muchísimo, ¿no? Y hacer humor con eso es impresionante. Y para todo lo parecido que es Cacho a Maxi. Tremendamente parecido. Los gestos, todo lo hacíamos recién. Muy parecido, muy, muy, muy parecido. Son showman, son tipos muy especiales también, ¿no? Claro. Y también Maxi es un amor de persona y un tremendo actor. Sí. Un capo cómico. Sí. Él, Cacho, es un capo cómico. Bueno, nosotros en la comedia, antes de que arranque la comedia, hay toda una película que sucede como para dar introducción y actúa Maxi. Tenemos ahí unas escenas y actúa Maxi. Así que Maxi también es parte un poco de Misterio en la cabaña. Quiero, porque está en la sociedad. Está en todo, Maxi. Está en todo, Maxi. Está en todo un poco, Maxi. Entre Maxi y Wissang bajan un punto el desempleo en Uruguay. Y me voy contigo porque una razón ahora para que haya cantado con el corazón prácticamente en este hito también del cine y la cultura en realidad. La vida es impredecible y te sorprende de dos por tres. A veces no pasa nada y a veces pasa todo a la vez. No hay métodos impalibles para pasarlo un poco mejor. Pero hay algo irresistible en el aroma de la pasión. Siéntelo, el perfume del amor. Pruébalo y se sentirá mejor. Búscame, que se va a poner bonito. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y lo van los sentaditos. Chiquitito, chiquitito. Ano 2010, Mixta Cuarembó, del libro de Ani Umpi con Natalia O'Reilly, protagonista. ¿Cómo recordás esta serie? Matista, el director. Matista, la música de Ale Sergi. Claro. Estaba Rosy de Palma en esa película. Un cuadrazo. Graciela Borges. No, la verdad que era una locura. Esa película fue una locura. Se grabó mitad acá, mitad en Argentina. Y era todo un delirio. El libro de Ani Umpi es precioso. Le mando un beso grande a Ani. El libro es una preciosura. Y toda esta película fue un delirio. Donde todos los productores decían que sí, hagamos esto, sí, hagamos lo otro. Entonces se pudieron hacer cosas que eran como parafernalias locas. Como por ejemplo, todo un parque de diversiones de temática ultracatólica, religiosa, que era Cristo Park. Entonces estaba el juego de Ani, Eva, el juego de Isla. Claro, era impresionante. Un lenguaje súper absurdo, ¿no? Un absurdo. Impresionante. En un momento Natalia Aurelio y yo éramos las tablas de Moisés. Entonces estábamos vestidos de tablas. Íbamos vestidos de tablas. O sea, totalmente bizarro, hermoso, muy divertido. Pero genial. Y nos notábamos con San Espedito. Y ella entonces tenía como una cosa con San Espedito. Era maravilloso. La verdad que muy divertido. Una película con un lenguaje también, con una propuesta. Sí, sí, sí. Muy arriesgada. Y bien hecha, además. Y bien hecha, muy bien hecha. A mí me pareció súper teatral también. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso. Yo además hice la coreografía en esa película. Bueno, eso iba. Vos tenés una pata de musical fuerte. Sí, a mí me encanta. De formación a serie y demás. Sí, sí, sí. De toda la vida. Sí, me formé en todas esas disciplinas. Y me encanta. O sea, vivo. Mi vida es un musical. Mirá. Prácticamente. Por justo acá hay alguien que también ha declarado que le gusta mucho el musical. Sí, por eso lo escuché en el camarín y dice que... Yo sueño en algún momento poder hacer un musical. Que la tecnología pueda... ¿Y qué falta? ¿Cantar? Que me anime y que me llamen directamente. No, básicamente. Bueno, está bien. ¿Algún productor se apiade? ¿Algún director? No, mirá. El otro día te nombré y te lo digo en serio, pero no te puedo decir más. ¡Ah! Sabelo, sabelo. Sabelo, sabelo. Sí. Sabelo, sabelo. Porque yo elevo mis ideas y después... Charlemos de esto. No, Oscar, no te puedo decir... ¿Y quién elige? ¿Qué? ¿Quién al sí final? Y vos querés... ¿A quién hay que tocar? Falta algo. ¿A quién hay que tomar? Después lo tengamos. Necesito que traigas a Peter para una cosa. Eso sí. Y a Ricky Martin para otra. Claro. Nos necesitamos a Ricky para esto y a Ricky para la otra. Me voy con el Daro porque una razón habrá para que haya circulado mansamente en un auto de un millón de dólares. ¿Cuándo? Hace poco tiempo. ¿Existe un auto de un millón de dólares? Es increíble. Bueno, mi amigo me dejó entrar. Mirá lo que es este auto. Este auto vale fácil un millón de dólares. Es impresionante. Estamos llegando a la casa. Es increíble. No, no, chiquilones. Miren, la casa es impresionante. No, 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 no. Bueno, llegamos. Bueno, y mis amigos me invitaron, lo conocimos en la calle. Y miren donde estoy. Estoy tomando una beti y comiendo algo. Es impresionante. Estoy, la verdad, muy agradecido. I really appreciate your time, no? Really. No puedo creer. Y les voy a mostrar ahora un poquito la casa porque es increíble. Mirá. Y estamos acá mirando la tele. Tranquilo. Era una vergüenza. No teníamos ni auto nosotros al lado de estos tipos. Claro, no se va a la mierda. ¿Entendés? Pero es demasiado. Un auto para que cueste un millón de dólares. No, no, no. Pero es que estamos haciendo. Dejate lo que deben tener. Lo más fuerte que yo vivía también con ustedes. Estábamos los del 4 y el... Me enoja. Andábamos juntos. Andábamos bastante. Claro, los del Sol y el 4 estábamos viendo juntos y había un momento con ese veterano que estaba parado como si fuera para venderlo. Estuvimos canchereando. Claro, canchereando. Pero a vos, para mí la gran duda es, de ahí a mostrarlo y joder, ¿cómo se te ocurre ofrecerte o que termines siendo a la casa sin decir que estamos... No, porque primero le pregunto si me deja subir. Como vos, el uruguayo, fuimos volviendo a poquito, ¿viste? Primero le preguntamos si nos dejó subir. Nos deja subir. Le mostramos que estábamos haciendo un programa con Gustav, ¿no? Un actor suelto en Qatar. Y le contamos que somos de Uruguay. No sabía que era Uruguay. No tenía ni idea. Y ahí le divirtió. Pero ¿sabes lo que le divirtió? Ver que nosotros no sabíamos quién era él. ¿Qué era lo importante de eso? El tipo es el CEO para todo el Golfo Pérsico de una telefónica mundial. O sea, el tipo es un grosso. Demoran un año en reunirse con el tipo. Y vio que nosotros eran unos carlistos. Ni idea quién era. Ni idea quién era. No había pasado eso ya. Y le re divirtió, claro, claro. Y le re divirtió llevarnos a deslumbrar. Igual es un poco mucho, es como una opulencia, ¿no? De esa cosa. Igual la cara de embole que tiene ahí sentado al lado tuyo. No, no, ese es el otro. Nosotros llegamos y estaba ese ahí sentado, ¿entendés? Ah, como le decan ahí. Yo me estoy, claro. Además llego solo porque el tipo me dijo, bueno, vamos nosotros dos en el auto. Ahí no te dio Chucho decir, vos te descapabas de un demente. Yo me toqué los órganos y dije, arrancamos, vamos. Llego a la casa y después tipo pasó media hora. Hice los videitos al principio, filmamos todo, pero los 20 minutos que no llegaban mis compañeros. Y decía, bueno, un momento. ¿Dónde estamos viendo? Claro, ¿qué pasó? Tendrías que haber ido lleno de bombas y decir, mujicas grandes. Y al final nos regala, al final nos regala a todos. O sea, nos espera como con una caja para cada uno de regalos. Claro, tipo souvenirs. Una como si fuera su cumple de 15. ¿Qué te regalaron? Nos regala unos billetes de colección que se los daban. Vos, yo vi un arquitecto de los estadios llorar con un billete de esos y nos dio cinco. ¿Entendés? Pero tienen valor, tienen valor. Bueno, ya se multiplicó bastante. Yo ando buscando al principio. Ah, está. Claro. Tipo es un billete de colección de la Copa del Mudo hecha por el Banco de Qatar y el Banco del Inglés. Qué turbio todo. No, turbio mal, turbio mal, turbio mal. No entiendo lo de la eficiencia energética puesta así en la ventanilla, no entiendo. Para mí lo dice Pablo, para venderlo como que parezca nuevo. Claro, como si fuera un aire acondicionado. Pero además a esa que juegan ellos, que es lo más pornográfico, lo más turbio, las matrículas. Como todos se pueden comprar un auto de un millón, de 700 mil dólares. Después la matrícula que quieren. Si vos sos padre, hijo de padre y madre de Qatarí, percibís 120 mil euros por año. Sí, sí. Entonces, a los 10 años ya tenés un millón de 100 mil euros. Claro. No tenés noción de lo que tenés, ¿no? O sea, si sos ciudadano de Qatar te dan una plata por ser ciudadano. Es como, claro, por una asignación universal. No te podés ir a vivir a... Claro, vos estás viviendo ahí, sos parte de lo que hay abajo de la tierra. Es como un socialismo raro, ¿no? Porque al final hay un jeque que manda. Sí, es la antiocracia. Claro. Bueno, sí, básicamente. Claro, el que le da la copa a Messi, el que le pone la bata y le dice... A nosotros en la inauguración nos esperaban, ¿te acordás a todos? Con una bolsita ahí adentro, había una remera firmada por el Emir. Es decir, como vos te llevás, ¿entendés? Es un egocentrismo, digo, nivel Dios, ¿no? Qué belleza. Qué gran hueá. Y después, pero comieron algo... Tomar no corre, ahí está Tomás. No, no, no. Comieron algo y se llevaron... Javo Machado, Javo Machado, la influencia. Javo Machado, me manda un saludo. Javo mordió ahí, tranquilo. ¿Le llevaron algo ahí? No, no, ¿cómo le vamos a llevar? No, no, no. Ah, un souvenir también. Además, imagínate lo que es chubilar algo ahí, un souvenir, lo vas a encarar toda la vida. No, 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 claro. Se negoció, pero al final desistimos. Qué hermoso. Y me quedan un par más, me voy con Paula de vuelta porque una razón habrá para que no haya tenido dudas en confirmar esto. Qué fortísimo. Esto pasó en Morphe. Y Pedro, mano a mano, y se hablaba de esto. A ver. ¿Pensaste seriamente, después de alguna discusión, todo, te digo, abandono, abandono este barco, quiero que se vaya de mi casa, porque obviamente que me voy yo. Obviamente que es su casa. Sí, obvio. ¿Alguna vez pensé en divorciarme? Ponele. Sí. Sí. Uy, no. Yo soy de la que dice, ya está, listo, andate, me separo, portazo, me voy. Claro. Con los chicos no lo podés hacer porque te tenés que quedar en casa, no te podés ir a hacerte la loquita e irte porque me quedan los nenes llorando, ¿no? Pero sí, porque tuvimos una época así como muy turbulenta. ¿Cuál fue? ¿Ayer? No, chicos, pares. Bueno, de ahí para adelante he tenido varias más también. Claro, claro. Soy muy determinante, muy... Él me dice, todo el tiempo me dice, peleemos para construir, no para destruir, porque yo soy portazo y chavo, o sea, soy muy calentona después, sobre la marcha... O sea, determinante es una palabra medio liviana, podría ser peor. Sí, obvio, no me voy a... Estás quedando, sos elegante, digamos, por no tener que ir a ella, ¿qué es? Muy impasional. Vevamente. Sí, 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 muy impasional y, bueno, igualmente, después se me pasa, ¿no? Pero ya me imagino yo una vida sola sin él, con los chicos, todo, y después lo extraño, obviamente, pero durante, capaz que, no sé, dos días me imaginé separada. Claro. Da igual, ojo, yo creo que la gente, no, si era que está viendo esto, debe estar diciendo, a diario, ¿no? Sería muy... Sí, obvio, sería muy mentira decir, no, nos amamos, ¿no te pasó? ¿No? No, yo soy solo siempre, soy tan insoportable que no. Es una de las cualidades que hay que tener para que no te pase. Sí, todo lo que hablan, lo vinculo a yo también, quiero ser un hombre blanco heterosexual, porque habla del poder, de la pareja, del desarme, del arme, con un absurdo súper, súper fuerte y con un disparate, donde habla de este mundo también tan, hay algunos que tienen tanto y otros que no tienen nada, no habla de la clase social, de la raza, de realmente toda la conversación me lleva al externo del día de mañana. Me sirve engancharlo con lo que viene también, me hace un gran pie porque, Diego, una razón habrá también para que haya hecho algo infantil, pero con fuerte contenido social. ¿De qué hablan? Esto. A ver. ¿Qué hiciste? Papá me dijo, nene, cuídate, por favor, mira que esa chica no es para vos. Será muy linda, pero mejor tenerla lejos que andar de boca en boca llorando su traición. Que se vaya a la casa de su tía que vive en la calle, la valle, 40, 32 o tal vez a una de esas pensiones juveniles donde sufra arrepentida llorando su traición. Esto es Huesito Caracú, ¿verdad? Esto es Huesito Caracú, un espectáculo, fue un éxito durante tres años. Pa. Te habla de la antigüedad, está en VHS. Claro. Pero está divino. Está en VHS. Es muy interesante porque es un personaje que me encantó hacer, pero sobre todo porque todavía hoy sigue vigente lo que se contaba en ese momento, ¿no? Esta es la historia del hijo de la compañía, el hijo del dueño de una compañía de electricidad que se había privatizado y el hijo se creía a mil porque el padre era el dueño de la electricidad. Entonces decidía a quién, a qué ranchito le daba energía y a cuál no. Entonces se volvía casi un déspota con su 4x4. Casi no. Claro, y es un poco, se sigue viviendo esa realidad, ¿no? Sí, claro. Se sigue viviendo la privatización de los medios de energía, ¿no? Bueno, pero eso generó que en una ocasión de esos tres años uno en la platea se pusiera encolerizado, puede ser, y gritó, vayan a hacer la Cuba. O sea, sí, pues. Supuesta colorida y todo, y en un momento, en un silencio, yo estaba ahí, que iba a mandar a mi novia, tenía una novia que la mandaba a Constitución, que se vaya con el vagón de las vacas, la mantiene a la boca de las vacas, la llevaba a Constitución, no la quería ver más, porque se había enamorado del huesito que era el que yo no le quería dar la luz. ¿Huesito? ¿Saltó un papi? Un papi saltó y empezó. ¡Comunistas! ¡Váyanse a Cuba con el Che y con Fidel! ¡No creen en el progreso! Y nosotros nos quedamos duros. Y lo que me imagino. ¡Duros! ¡Señor, una criatura mirando como él! Y vinieron los acomodadores y agarraron a él, a la mujer, a los hijos, y se lo empezaron a llevar, y gritaba, 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 y nosotros ya no sabíamos cuándo empecé a ir, ¿viste? Porque nos quedamos duros, ¿sí? ¡Qué loco! Porque puede pasar cualquier cosa. No, de esas, TC 2000, porque, si no, un día estaba viendo una obra, y esto un día quiero que me pase a mí, pero es horrible lo que voy a cantar, pero me pasó. O sea, yo estaba mirando, era espectador con el señor. Y el señor, en el medio de la platea, se paró, era un gran musical también, se paró y dijo, ¡Bodrio! ¡No! ¡Esto es un bodrio! ¡Permiso, permiso, 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 permiso! ¡Pah! ¡No! Hay que ser guapo. Hay que tener huevos para hacer una cosa así. Eso es teatro, chicos. Pero eso falta de respeto también. ¡Andate que yo! No, eso es teatro. No, eso es teatro. ¿Sabes que te vas al baño, que no te guste y chao? No, eso es teatro, está bueno. Yo cuando estoy actuando así, que veo a uno que se levanta, digo, ¡ay, se fue! Después veo que vuelve y digo, bueno, fue al baño. Imagínate si te empieza a gritar. Yo tengo una trabajando en la Comedia Nacional, también, 90 y algo. Había una docente con un liceo, y creo que se decía, una docente que había llevado a los estudiantes del liceo. Ah, del secundario. Y la Zabala Muñiz, antigua, o sea, el escenario estaba, la puerta estaba atrás del escenario. Y ella tomó la decisión de que no le gustaba la obra y todos los estudiantes atravesaron el escenario con los estudiantes actuando, ¿entendés? Ah, no. No, eso fue genial porque empezamos a mirarnos como a decir, ¿qué hacemos? Hola. Ah, no. No entienden nada. Y otra que fue Enana contra la muerte, que es una obra que hicimos durante mucho tiempo, muy dramática, pero muy, muy, pero muy dramática, de Gabriel Calderón, que hicimos, bueno, muchísimas funciones. Es una obra que todo el mundo llora desde el momento que empieza hasta que se termina. Entonces una espectadora empezó. ¿De qué se ríe, señora? Y entonces no nos dejaba hacer, o sea, era como una cosa muy opuesta a la obra. Pobre mujer, no sé qué pasaba, pero nosotras nos mirábamos así como diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Es teatro, ¿no? Es teatro. Hay que incorporarlo. Claro. Una vez estaba haciendo un espectáculo cómico stand-up, que eran todos monólogos, y yo estaba haciendo mis monólogos y resulta que había una señora, yo estaba acá y la señora estaba ahí no había mucha distancia estaba ahí, se paraba y la tenía acá esa era la primera fila y entonces yo hacía mis monólogos con nombres de cosas que hago esas cosas y entonces me hacía el remate me decía el remate ella y al quinto remate le digo señora por favor no remate más mis chistes porque le voy a tener que dar parte de mi porcentaje se paró, metió la mano en la cartera sacó una pistola de esas de juguete y me empezó a hacer pa 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 así, la pistola acá y yo me quedé así helado ¿por qué es el miedo de todo? ¿qué te parece? soy John Lennon ahora ya pero qué border la señora muy border, muy border me agarró tal cagazo que la dejé ahí para me fui del escenario y al tipo que estaba con el telón que no tiene nada, le dije que la echen así como si fuese no sé, Flavio Mendoza pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿eh? no, pero ¿cómo estás toda loca la gente? sí, sí, sí preparadísima fue preparadísima para nosotros la última función el año pasado de un plan perfecto en Carlos Paz nos cayó desde la parrilla un gato negro así no, me estás jorando ¡pá! en el medio del escenario y empezó a correr por todo el escenario a pegarse pará, nos cayó durante la función estábamos en escena con Pedro y vimos que no, no había forma de que nadie lo tire porque arriba del escenario no hay nadie no, claro, se cayó la parrilla el gato se cayó se ve que se había filtrado se cayó se filtró se filtró el gato empezó a rebotar contra la escenografía se metió en camarines dijimos bueno seguimos con la obra se escuchan ¡ah! gritos atrás que lo querían agarrar pica la platea y empieza y se mete pobre en un agujero en un aire acondicionado y creo que ahí y murió y no lo pudieron sacar es horrible es un final feliz otro guion Diego yo lo que dije es llamen a los bomberos había que romper la pared del teatro del lago me miraron como diciendo no vamos a sacar por un gato yo que soy mega proteccionista de los animales me fui queriendo pensar que el gato sale de cualquier lado sí, salió no, no, no no confirmamos el exceso salió es terrible no, pero no se confirma es terrible no, no, no no, no me vinieron millones de historias no, si no estoy pensando cosas no, no salgamos yo estaba haciendo un monólogo y se durmió un espectador ah, tengo una tengo una ¿sabes qué pasa? entraste vos en esto tengo una ahora dormidos y seguimos pero tomate el mío tomate el mío me pasó chicos esta es terrible hagamos música me pasó que yo estaba estrenando una obra muy difícil de hacer un musical tremendo con Malosetti muy difícil de hacer yo tenía que hacer de un pibe que estaba en Berlín en los años 80 que no encontraba su identidad que se había escapado de Los Ángeles que allá en Berlín Occidental entonces se drogaba se daba con todo sexo grupal y después se moría la madre entonces volvía la tristeza oscura, oscura, oscura y yo estaba trabajando mucho en ese momento y entonces tenía hambre entonces pedía a un amigo que vino me acuerdo no me acuerdo quién fue el hijo de puta que me traiga yo no sabía esto yo quería yogurcito un yogurcito y una barrita de cereal pero le dije un Actimel traeme ay no, no, no me trajo ni él ni yo sabíamos lo que era pero yo había tomado uno y me había parecido rico ay no, no entonces me trajo cuatro el cosito de cuatro que era un packcito así me tomé dos y una barrita de cereal y salí al escenario a hacer la función de prensa todos los famosos yes o sea estreno a los diez minutos que estoy actuando yo no salía nunca del escenario el intestino te empezó a avisar siento que algo se corta y que tengo un sifón de soda para poder explotar que sardo y empecé a sentir que se me iba la presión al piso y que yo me ponía blanco y por lo momento me transpiraba todo y por lo momento volvía un poco y cerraba fuerte porque lo que sale es agua a presión y así y los miraba a mis compañeros como tratando de decirle con los ojos lo que me estaba pasando pero no hay manera de decir y tuve que hacer toda la función haciendo fuerza y cagué el estreno literal bueno hiciste mucha mierda nos dicen nunca más mejor dicho pero salgamos ya de este horror de los relatos es impactante lo que es el teatro no 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 que iba a estudiar el teatro con esto dejó la carrera claramente y vamos al momento post de la semana con una de las noticias de las tantas que mete post que es una maravilla está en internet no lo pueden seguir ahí esta es increíble miren esta es un restaurante italiano regala una botella de vino y sus clientes dejan el celular para cenar espectacular me quedé sin vino me quedé sin vino imagínate claro y ahí pensaba preguntarles lo dejan ustedes para comer el celular o ni eso si para comer si pero es difícil porque el celular es todo hoy por hoy es el trabajo es el contacto con acabamos de tener una gran charla chicos a mi viste que ya está como se llama Neuralink Neuralink de Elon Musk lo tienen no no conoces Neuralink de Elon Musk Elon Musk hace dos años dio una conferencia de prensa dos o tres años diciendo que ya tiene el Neuralink que era una empresa mostró el aparato que es un chip que te lo ponen te lo trepan en el cerebro te lo ponen en el cerebro no es con la vacuna no es con la vacuna es un aparatito de verdad y después se lo pusieron a 12 monos no 12 monos es la película a unos cuantos monos igual no estaría mal ¿no vieron el video del mono que tiene Neuralink puesto y juega a ese jueguito que hace así que son dos barritas con una pelotita en la pantalla y juega con el cerebro juega bueno ese mono se murió después de eso y todos los monos que trepanaron se murieron pero ahora hace ¿cuánto? dos meses tres meses salió Elon Musk a decir que se lo hicieron a una persona por primera vez que fue exitoso que está funcionando o sea la persona puede manejar en la versión sino una computadora quiero decir apagado prendido el binario o sea puede ir para arriba para abajo unos y ceros unos y ceros ¿con qué? con el cerebro con el cerebro ya puede manejar una inteligencia un software básico ya lo tenemos es una interfaz que ya existe que no solamente tiene Neuralink sino que BlackRock no sé si saben lo que es pero tiene la empresa que se llama Neurotech Neurotech se llama la empresa y que también están detrás de esto o sea el futuro del mundo es que vamos a tener nosotros incorporar el teléfono ahora lo tenemos afuera pero dentro de muy poquito lo vamos a tener incorporado vamos a estar viendo te voy a estar viendo vos lo que pensás quién sos cómo sos lo que pensás cuánto me gusta tener cuando se guardar mientras estoy hablando con vos como Black Mirror mi amor como Black Mirror mi única serie que vi miedo un poco te quiero decir que me da miedo lo digo como una cosa apocalíptica y terrible pero al mismo tiempo te digo que me gusta como que también me siento atrapado por ese mundo por algo como para ahí también claramente me parece re divertido tener acá toda la información de lo que estoy viendo aparte como me parece pero es tremendo porque bueno es una herramienta que los que son nativos digitales lo ven como algo que bueno que llegue ya ¿entendés? ¿qué te parece? que nosotros lo vemos como más apocalíptico pero los más chicos pero volviendo a la noticia capaz que Paula deja el teléfono por los chiquilines capaz que si no otra gente dice pero muchas veces me pasa que yo trato de no darle si no tenemos tablets si no tenemos teléfonos y criar como sin tecnología y por ahí es muy difícil pero a veces me encuentro yo con el teléfono porque tengo que trabajar o tengo que contestar o tenés el grupo de las mamis el otro grupo el otro y todo pasa por el teléfono y a veces es como necesito que no esté entonces si me dan una botella de vino te lo dejo ¿sabes qué? dije a bueno porque enganché Daro tiene pareja y familia gracias a un celular descargado ¿verdad? sí, es verdad también es verdad ese cuento es una maravilla es verdad un amigo estaba conmigo que ahora es la mamá de mis hijos y ella precisaba cargar el teléfono y mi amigo me dice mira vivo a dos cuadras tengo un amigo que está en la casa yo editaba música en ese momento o sea llega ella yo imagínate ni hora ¿no la conocías a ella? no y tenía que tener una canción que era una boludez pero tenía que entregarla rápido esa tarde entonces tipo viene mi amigo con ella ¿viste? me dice no, una amiga que tenga cargada yo no me importaba nada estaba desfascado claro termino miren ellos estaban reinstalados se reinstalaron tipo y cuando empiezo a charlar nada ¿viste? no sé empezó claro empezó a fluir y al otro día toca la puerta tipo de vuelta otra vez se les cargó el teléfono a la peleadora ella fue a buscar que bien y hasta ahora estamos ahí tenemos dos nenas y nos peleamos cada cuatro días cada cuatro días se quiere separarse claro y por eso somos felices claro qué maravilloso yo que soy soltero conozco gente por ahí estoy con alguien y llega el momento teléfono donde de pronto desconectamos ay sí es tremendo cada uno está con su teléfono claro un ratito y bueno ya está momento teléfono está validado está validado además es como que está está validado ¿no? es impresionante y tenés una charla previa por teléfono antes de conocerte con otra persona porque hay como una producción hay de todo hay de todo y decir que gracias a Dios hemos avanzado mucho en la tecnología porque antes era cita ciega chicos era cita ciega sin foto porque no te podías ni pasar una foto y ahora con los filtros igual debe ser todo muy complicado igual es engañoso igual es una depresión y es una frustración es un desengaño constante de la vida porque por ahí está todo bien pero se sonríe y cambió viste y es como todo cambia no era lo que pensabas porque la foto no mostraba este es teatro bueno pero es como la vida misma uno se va a sorprender constantemente ¿no? exacto eso sí y yo me sorprendo permanentemente con esta maravilla del lugar al aperitivo ¿verdad? macerado con cáscara de naranja una vida fresca dulce y con el sabor y el respaldo de bodas traversa del lugar al aperitivo salud esto es una cosa de locos si vamos a hacer un pequeño ah te lo clavó también bien también yo también vino con cés vayan pasando ya venimos ya venimos con más algo que decir presenta a Fresh Market hace de tus compras una experiencia diferente seguimos haciendo algo que decir y es un momento precioso para ver alguna canción una pista musical que marque algo alguna historia algún relato de vida en esta caja de música presenta Nuevo Jamón Gran Reserva elaborado con carne fresca y natural de forma artesanal nunca probaste algo igual Campo Sur de nuestra granja a su mesa vamos a ir ahora con un gigante con Paula Chávez que abre esta propuesta con un artista que hace una semana vino a Uruguay porque estuvo en el Cosquín Rock tiene un dato no menor que a mí me emociona permanentemente que es él es sobrino nieto de Amalia de la Vega y primo de Laura y Rufo Martínez Ciro Martínez de Ciro y los Persas ¿sabés ese dato agarrante? a mí me vuelve loco o sea primo de Laura Laura ex esposa de Cacho de la Cruz o sea madraza de Maxi ¿verdad? Uruguay es todo así es dramático es un primo tanto es al pedo que a mí me gusta mencionar volviendo a lo importante ¿sabés eso? porque tengo el cerebro todo mal ¿qué voy a hacer? pero bueno lo importante es que Paula que elige Diciro tenés el neuralink puesto sí, tengo dos esta es la canción y socio de Cerrito otro dato es importante ¿verdad? ¿por qué Paula? esta canción me gusta porque fue la época donde Pedro empezó como a hacer su trabajo fino para conquistarme y es una canción que nos representa y marca una época también de mi vida ¿no? con mis amigas en Lobos es como que fusiona fusiona muchas cosas pero fueron años muy lindos en donde empecé a trabajar mucho donde empecé a a esto a conocer el amor y el cariño de la gente por mi paso por Showmatch y mi popularidad yo venía del ambiente de la moda entonces creo que se fusionó el haberlo conocido a Pedro las salidas con mis amigas a Lobos el amor y el cariño de la gente que lo empece ¿por qué es Lobos? Lobos es una ciudad de Buenos Aires un pueblito un pueblito que queda a 100 kilómetros y yo viví dos años ahí mi mamá es de ahí tengo familia ahí bueno todas mis amigas son de ahí y bueno marcó eso como un poco esa historia esa parte de mi vida y el día que nos casamos la hicimos vals la pasamos a melódico a vals y lo bailamos pero siendo algo lineal Pedro tuvo que insistir en la remada un poco así sí, sí, sí bastante no, porque yo me acababa de separar no tenía ganas de estar de novia y él cayó justo ahí yo dije no tengo ganas de estar de novia showmatch me cantaba Montaner entraba Ricardo Ford que en caballo blanco cantaba la Virginia Gallardo dejó todo mi papá le quería dar un beso en la boca a Garaciela Alfano era como toda una cosa que era un montón y todo el mundo me decía dale bola el productor y yo decía pero déjenlo en paz por Dios papá soltá a Graciela mi papá estaba como enajenado era de repente era no, no, no era todo un montonazo por eso también la gente no creía en nuestro amor no, pero se te deforma tu vida y la del entorno en el show ¿viste? todos se vuelven locos no, todos es lo único que quedó ¿qué? es lo único que quedó real yo de pronto veía amigos míos con carteles en la bolsa ¿qué hacen? ¿qué hacen? váyanse ¿qué haces ahí? ¿qué hacen ahí? sí, total fue muy lindo una época muy linda de mi vida qué bien qué bien bueno, hermosa canción y la siguiente de María Mendive va a una canción de un artista capaz que alguno la conoce la mayoría tal vez no una tal Fede Lacaño pero claro voy a dar el nombre completo Fede Lacaño Mendive la hija de la señora que canta tan lindo así ¿qué sentís cuando escuchás? mirás a Federica no solamente es una gran artista está componiendo es la cantante de la obra también la puse a cantar en la obra como un personaje más nada me genera una conmoción inexplicable me emociona su arte y su interpretación además me atraviesa no es porque sea mi hija que tal vez haya un componente más pero es una artista que ojalá siga adelante con su proyecto se recibió de psicóloga hace una semana también entonces está con sus dos carreras y es impresionante impresionante realmente ¿cuándo se dio cuenta o la familia vio que tenía así beta de cantante? la voz es un infierno ella tomó la decisión un día dijo yo quiero ser cantante y creo que no se quiso como cruzar demasiado con mi profesión pero fue como por ahí y empezó a tocar más clases de canto y se formó desde que tiene 11 años y es ella es una artista es una compositora cantante y bueno ojalá que pueda seguir adelante con esa vocación y cumpliendo ese deseo enorme es una necesidad que tiene ella de cantar precioso así que la pueden buscar en redes me imagino una chiquilina debe tener a todos dos tiktok así que la siguen y ven más cosas como canta y es una estudiosa además eso me encanta que se desafíe ella misma y que siga adelante desde la formación sí desde la formación y desde y desde el toque y bueno y ahora en el teatro con actores también impresionante precioso preciosa canción también y saltamos ahora con Diego Reinhold que en su caja de música pone una canción instrumental ¿cuál? la escuchamos y luego la comentamos que no sabía que no hay videoclipo hubo que armarlo para la ocasión claro no existe yo no sabía pero es una canción ícono clásica y lo que pasa es que a ver estamos hablando de la época cuando no había bueno ni siquiera era mi época yo siempre fui medio fuera de tiempo porque no nunca me gustó la música del momento siempre me sentí muy solo en ese sentido como muy freak en el colegio y todo porque a mí me gustaba el jazz y el jazz que escuchaba mi papá los discos eran los discos que ponía en el winco eso me gustaba a mí entonces ponía ese disco que era un tema bastante largo el de Benny Goodman este y yo bailaba solo viste ponía ese disco y nada era mi mundo era Billy Elliot que lindo re lindo ahora soy un pelotudo pero bueno en ese momento era un nene hermoso y claro y yo bailaba solo y construía mis propios mundos ahí con ese tema tuviste una infancia libre tuve una infancia bastante libre y bastante esquemática también no quisiera abundar en detalles pero tuve una familia por un lado muy abierta a que yo haga teatro y me exprese y si quiere hacer danza que haga danza era un momento del mundo también medio especial yo tenía 11 años y me tomaba el bondi para ir a mis clases de teatro solo viste era re loco tomarme el bondi solo con 11 años había otra manera de vivir el mundo pero también tenía una familia de militares con un pensamiento muy estricto iba a un colegio católico también había toda una cuestión con el sexo todo cerrado nadie te daba una información de nada entonces ahí había eran esos dos mundos al mismo tiempo por suerte mis viejos dentro de ese mundo cerrado y esquemático y violento porque yo tengo un tío preso por crimen de esa humanidad en cadena perpetua hoy dentro de ese mundo tan violento mis viejos eran abiertos y querían mi madre sobre todo quería como poder desplegar las alas que quizás ella no pudo desplegar porque ella quería ser bailarina y no la dejaba entonces me dejó a mí desde muy chiquito estudié teatro y todo eso pero el jazz y esta música para siempre me constituye yo toco el saxo hoy por hoy y me encanta el jazz y sigo escuchando jazz y yo estoy en mi casa y escucho jazz no salgo de ahí no sé quién es taylor swift y duki ni menos no sé que es un duki te juro por dios me ponés un tema de taylor swift no sé no sé no entiendo te van a venir todas las swiftistas perdón no no mándenme llévenme regálenme entradas llévenme quiero conocer fenómeno claro y me voy con daro porque ahora que elige una canción de una banda uruguaya clásica como es trotsky ben garan que queremos mucho verdad una gente de bien cuál de todas las canciones esta más allá del tiempo más allá del asamble de la belleza de las promesas quiero que te acuerdes de esto que he pedido no te lo que llevo ya voy a fin no así es la camisa que me va a brillar que gente formidable la de trotsky la más esta canción que hay que decirte hoy que te voy a dirigir la idea también es como re resiliente ¿no? porque más allá de la rabia más allá de todo nada empujar para adelante y hace pero hace años que es como una canción que cuando me pasa algo malo me la encajo para o para llenar de bronca o para salir de la bronca trotsky es una gran banda para cuando uno está enojado o cuando uno le pasa algo algo así es como una banda de re resiliente y te empuja rock and roll tiene una polenta es muy loco porque es un tema para ser así y vos no pones yo lo pongo ahora entiendo por qué te reír igual igual puedo igual puedo igual puedo igual puedo en la radio en la radio tienes miedo de que me saquen esto porque yo me enfermo viste con la como con la 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 y estoy tan desesperado porque no me lo sacan pero está nada trotsky tiene como algo de polenta viste de rock and roll que de rock and roll no vaya la mano esta canción mucha gente la asocia también a la despedida de arriba de un rayo en un océano cuando termina el drama que la tocan en vivo me partió el alma llorando ellos fue terrible ellos tienen un programa de radio y cuando cierran el programa de radio cierran con esta canción todos llorando tipo tipos que vos asociás al rock claro punky de verdad es la banda de punk uruguayo una de grandes verlos así fue como decir tal loco que es con ellos es excelente ese video el que lo quiera ver lo puede encontrar en youtube tranquilamente bueno muy bien les cuento que empezar el día tomando mate es una de las 35 mil decisiones que tomamos cada día la que puede cambiar tu futuro tomala con información en república FAP tenés una cuenta de ahorro a tu nombre que podés controlar a través del estado de cuenta las veces que quieras esto en república FAP y ahora vamos a una ronda de preguntas en el digan lo que digan todos tenemos algo que decir de ustedes se dicen muchas cosas por eso arranco con Paula ay si me arrancás conmigo si me arranca con vos siempre la ronda es igual soy muy aburrido es el mismo rango en el que entran es terrible ¿puedo decir paso? algo esquemático por supuesto gracias ahora dicen que nunca así como hablamos al principio de la supuestamente médica enfermera que salvó a Daro a la salida de aquel accidente en el taxi dicen que en tu caso un tal Nahuel un motociclista te salvó de una situación fuerte en una autopista mi hija tiene convulsión febril cada vez que levanta fiebre no hace falta que llegue a 41 los niños pueden levantar fiebre con 37-1 es el momento en el que la fiebre escala muy rápido es algo muy normal que no tiene peligro es una convulsión que se desarrolla que no deja secuelas que son 5 minutos pero son los peores 5 minutos de tu vida y más si no lo sabés no tenés conocimiento a mí una mamá del colegio me iba a contar y me había dicho mi hijo tuvo una convulsión no sabés se me murió por un instante no sabía qué hacer y yo cuando a Filipa le estaba pasando eso yo supe que algo de eso era pero ver a tu hija así estaba en el auto con Baltazar que es mi hijo de 7 años y con Filipa y la desabroché con una mano la agarré con una mano me la traje a mí y bajé a la ventana a pedir ayuda con un grito desenfrenado y se me apareció un chico como un superhéroe motoquero como lo único que le veía yo eran los ojos y me dijo seguime que yo te abro camino y se mandó en contramano por una calle muy transitada de San Isidro donde Posta puso en riesgo su vida porque había tipo una curva donde la gente la toma a 60 se lo podían llevar puesto y me llevó hasta la guardia me bajé y le dije en el asiento de atrás está mi hijo te dejo la llave del auto por favor bájamelo o sea le di a una persona que no conocía mi auto y mi hijo mi hijo mi hijo más que nada porque el auto no sabe que se lo lleven y si la verdad que un genio y lo busqué por cielo y tierra por eso te decía que las nombres lo busqué muchísimo muchísimo dije en las redes sociales lo busqué por la tele un motoquero que tal día y me escribió un mensaje directo de Instagram y me dijo Paula yo soy Nahuel el chico que te ayudó y lo invité al programa de Vero Lozano que yo estaba haciendo en ese momento porque Vero tuvo un accidente de los talones y vino y bueno tuvimos un intercambio muy lindo y la verdad que sí muy emocionante porque dio su vida en ese momento por nosotros yo estaba totalmente desorbitada así que eternamente agradecida a él que grande que buen cuento es impresionante me voy con María ahora porque también dicen que fuiste la chica del tiempo capaz que a mí son memoriosos acuerdas porque esto casi que la meteorología la nube el cilinero de Canal 10 la antecesora de Vázquez Melo una audacia la mía increíble adelante de Blanca Rodríguez y de Jorge Traverso que eran los informativistas pero de primera plana yo daba con una antena de radio con un mapa que yo había comprado en el norte el telepronter en vivo en fin qué sé yo ¿y cuánto duró esa experiencia? y eso creo que duró cinco días no, no, no duró unos meses ¿sabés? duró como seis o siete meses en vivo en el informativo una cosa de locos después por supuesto que me quedé pensando que hubiera sido bárbara haber grabado aparte yo siendo actriz un poco no se le dio mucha producción al espacio yo estaba espléndida yo estaba maravillosa estaba todo medio pobre la propuesta de todas maneras pero sí saber un pito de meteorología o intentaste prepararte algo bueno, sí empecé a ir a meteorología para entender algo entre los meteorólogos yo preguntando como un personaje a ver escuchame una cosa no, no, no no me hables en clave contame un poco más entonces me iba casi todos los días a meteorología para tratar de entender no, realmente una kamikaze increíble el hambre como me animé vos sabés que el hambre de querer hacer cosas me parece siempre fui una desde los 13 años que trabajo y siempre fui como una buscando lugares y bueno encontrándolos por suerte siempre pero estuvo buenísimo me voy con Diego ahora esto es increíble dicen que tardaste 23 años en darte cuenta que eras bueno haciendo lo que hacías o algo hacías declarado y la pregunta era cuando yo leí eso es cuando te diste cuenta o quien te lo hizo notar por qué ha sido el quiebre lo que pasa es que yo estoy desde muy chiquito y pasé por muchos procesos para ahí para el estudiante de teatro o una disciplina artística está bueno escuchar una experiencia así yo pasé por momentos muy complicados donde pensé que no servía para esto y estaba como traumado di con un maestro de teatro yo venía con unos muy buenos maestros de teatro desde los 10 hasta los 17 y de pronto a los 18 di con un maestro de teatro que era un tipo bastante particular muy famoso pero que yo no encajaba y no entendía y pensé que no servía yo empecé a sentir que yo no podía y solté el teatro y dije bueno no voy a ser actor evidentemente soy malo para esto y me dediqué a la danza que en definitiva es lo mismo terminás bailar cantar actuar sale todo del mismo lugar y empecé a hacer una carrera como bailarín y llevó fue un proceso de años tenía 10 años de bloqueo hasta que pude volver a tener un maestro importante que me volvió a atraer a la realidad me empezó a decir bueno esto se hace así y empecé a tener una técnica por primera vez a entender una técnica que es mi cajita de herramientas que yo uso hoy y ahí volví a nada a poder conectarme con el actor que yo quería ser y encima integrar lo que yo había hecho aparte entonces he crecido mucho pero no sé si respondí bien igual pero bueno sí pero faltó la parte esa de cuando dijiste opa ando bien lo que pasa que es un momento no es un momento en particular te acordás de alguna obra que haya quebrado no sí esa obra pero fue esa obra que pasaron acá de Huesito de Caracú esa obra se hizo en el año 2000 1999 creo o 2000 no recuerdo si en el año 2000 y y yo claro venía de la del 83 que estudiaba mirá los números que estoy tirando no no la puta madre la puta madre la puta madre en your face y yo tenés cinco hijos boludo y siete motoqueros que te ayudan porque este es título y y sí ahí yo dije bueno ahí me habían dado por primera vez un papel que fue de casualidad porque ni siquiera me lo gané por mérito propio fue porque el tipo que iba a hacer ese papel se bajó y el contador del teatro no miró la lista y le dijo al director bueno pero tú que lo haga él que yo era un figurante dijo bueno dijo el director entonces yo pasé ahí y me fue muy bien me llevé todos los aplausos fue fantástico hacer esa obra que bueno para vos eso volvió a aparecer la confianza y a partir porque me era muy difícil quedar en los castings porque no tenía confianza en mí y loco cuando uno cae en un momento que no está con la persona indicada como puede matar toda tu igual se podría decir que hoy estoy pasando por un momento que se relaciona al bloqueo y la desconfianza estoy así también bueno porque se repiten son ciclos son ciclos son ciclos como los goleadores claro sí pero bueno pero también como todos en realidad claro hay que pelear con uno mismo hoy estoy tratando de buscar de vuelta al Diego actor y ver quién soy realmente estoy en esa búsqueda sí pero es que está eh toma gordito salud está tampoco le des tanto lugar a la duda no eso es duda dale no nada gracias arrancaba a hacer terapia así como te puedes habilitar a alguien el que te habilita siempre sos vos siempre está dentro siempre está dentro y además que no se corte chicos de verdadero no sé qué lindo querés otro whatsapp hace otro grupo yo de clase siempre digo sacá la cámara sacate sacate apaga el mental confía dale vamos a jugar es un juego no lo que pasa a mí lo que me trauma un poco es el tema de los medios viste yo de pronto me volví un actor eh no hay venga acá tranquilo ven que ven que ven no yo de pronto venía haciendo una carrera y me nubilé un poco con el mundo del espectáculo y empecé a hacer revistas y me metí en el bailando y empecé en un mundo bastante más frívolo ¿no? y te emboló y y y en un momento me empecé a decir bueno pará pará qué era lo que yo realmente quería viste me bajé de unos espectáculos que estaban buenos y me fui y ahí es donde y ahora quiero volver y estoy ahí en un todo me sirve además porque me abrió me abrió un montón de posibilidades de hecho gracias al bailando yo pude abrir mi hogar de pibes yo tengo un hogar de pibes de hace ocho años este y para mí es uno de los tesoros más grandes que guardo en mi mundo ¿no? este poder hacer una acción solidaria de esa fort de esa entregadura pero ¿en Buenos Aires? en Buenos Aires sí pero pero de todos modos hay algo en mi actor que no perdió un poco la identidad o la dirección que estaba llevando entonces ahí hay que tener hay que saber cuidar los propios deseos hay que saber escucharse pero es complicado porque es un mundo muy rápido muy rápido y hoy con las redes sociales todo parece que pasa por el éxito más que nunca claro pero también siempre yo creo que hay que hacer contenido que la gente dice voy a subir contenido contenido de qué pero también me parece en esta obra yo también quiero ser un hombre largo heterosexual dale dale con todo dale con todo que vamos a ir a ver todo por favor que también está esta búsqueda desesperada por ser felices que lo plantea la obra esta búsqueda que estamos buscando siempre y que las redes sociales y rápidamente tenemos que mostrar una vida perfecta y yo que sé también me parece que los lugares a los procesos y al poder angustiarte y al poder decir bueno que y al poder volver a vos porque todo siempre parte de uno no hay ningún manual pero eso también te encasillan o te ponen y la gente espera que estés al aire y lo asocio con Daro porque ahora la gente no te ve al aire y capaz mucha gente dice ay Daro no está más o el accidente o algo y capaz que vos también decidiste un poco capaz de alejarte para volver de una forma pero ya al principio no quería nada del canal me decíamos hagamos una notita con el programa no no entonces yo no quería mostrarme como vos decís el tema de la confianza me costó pila estar acá ahora ya la naturaleza bastante pero al principio me costaba pila mostrarme ¿entendés? el dar lástima también y yo no quería me pasó de que me dijera una propuesta de hacer un programa no en el canal sino en donde entrevistáramos gente que también había tenido y yo decía yo no estoy ni ahí ¿entendés? porque además no es algo más de esta el sobreviviente claro y yo no quiero eso y a veces o te dicen bueno no sacate cualquiera que haya tenido un collarín o sea sabes que estás desesperado por sacártelo ¿entendés? pero es eso también digo que decís vos de no ¿pero extrañás estar al aire por ejemplo? ni ahí no yo qué sé después lo hizo el periodismo con la radio ¿entendés? la verdad ahí es en las cosas es como y también enfocarte a veces yo corría tenía cinco laburos yo era movilero era digo como si un movilero entonces tenía cinco laburos corría todo el día los domingos a las dos de la tarde me iba a trabajar o sea tengo dos nenas chicas y las dejaba y me iba a trabajar y al final pasarrás y decís vos corres todo el día por plata o por yo qué sé ¿viste? entonces ahora la verdad prefiero quedarme un rato en casa los domingos de tarde estar en mi casa ¿viste? y poder compartir que yo qué sé que unos mangos que al final me los termino basando en una botella de vino para tomármela ese mismo domingo es como está como mal visto el detenerse ¿no? o por lo menos ¿por qué no? porque no podemos parar un poco ¿viste? ver qué quiero preguntarte realmente y es difícil saber qué quiere uno de los otros es difícil saber lo que uno quiere a veces pero está bien pero por lo menos ¿sabés qué? vivir esa angustia o decir bueno ¿por qué tengo que ya ir corriendo a satisfacer a quién? uno sabe lo que quiere pero el resto marea porque vos ves a la otra que está haciendo y decís ay debería hacer eso yo creo que si no se conecta con uno es tenerse ¿sabés lo que quiero María? que para lo demás ¿sabés qué? quiero dar hamburguesas de Camposur que son las hamburguesas más ricas claramente ¿verdad? hamburguesas extra hamburguesas parrilleras hamburguesas light sin sal productos de altísima calidad y libres de gluten y ya saben que está la hamburguesa línea gourmet con queso cheddar que es otra maravilla de Camposur nuestra granja a su mesa agradecemos a los señores de Cantegril esa confitería panadería del bien que también nos mandan cositas para degustar con los invitados de viernes a la noche y vamos ahora a venir rápidamente para vender los kioscos de todos por supuesto y chivear con ustedes para la parte final entramos en la recta final de este hermoso algo que decir y es momento de jugar a la Kermés el juego es palabrerío como ya saben una palabra larga que van a ver ahí donde dice palabrerío un equipo contra el otro hoy es un uruguay argentino un clásico de ruido de la plata ¿verdad? y ustedes pueden jugar y ganarles porque tienen que conformar con las letras que incluyan la palabra larga palabritas sueltas de por lo menos tres letras ¿bien? muy fácil el equipo ganador tiene un premio para cada uno que Paula ya ha ganado al parecer el voucher de Cantegril el lunch para cinco personas está acumulando para un cumple claro para cuando cumpla 15 la chiquilina y después él o la ganadora tiene dos premios más el voucher de Casa Festa que ya tiene 22 locales a revés ahí gracias por el aviso son generosos 22 locales o más a esta altura porque no paran de crecer esto es cotillón para 50 personas pero pueden hacer decoración de casa tienen cualquier cosa Casa Festa es hermoso y también el voucher de Solanas Punta del Este para estaría familiar de tres días dos noches en ese paraíso terrenal el mejor lugar para abenear de América Latina diría yo ¿del mundo? sí señor me paro los pedales acceso a las Solanas Crystal Beach y uno Solanas puede hacer mientras ya se preparan los equipos para hacer su evento cumpleaños casamiento lo que sea Solanas es genial y están en las redes sociales también en Instagram y en Facebook voy para allá adelante con ustedes gurises nos posamos adelante sí señor ay Dios les dejo uno escribe y el otro le sopla uno escribe y el otro le canta uno escribe y el otro ayuda y bueno una de las dos tenés que abrazar me encantó no tengo nada y darlo acá perfecto van a tener van a tener 40 segundos 40 segundos yo soy muy competitiva espero que vos no y que esto pueda terminar no te preocupes Uruguay claro esto es solo clásico es una tarrajada pero bueno 40 segundos la palabra es para quien empieza los dos guardabosques guardabosques mucha letra 3, 2, 1 top hay un montón de palabras para hacer por lo menos dos fácil detalles les cuento a las 4 aprovechen la S del plural para hacer dobles guarda no nos quedamos sin tinta se está quedando guarda 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 queso guarda queso salé salé quedan 5 y salgo el alfata bicho bicho déjenle las figurones por favor muchas gracias acá voy a tener con lupa se quedaron sin miseria bueno vamos por este lado permiso yo quiero vamos a arrancar como medio ropa tenemos guarda y bosque esta tenía que estar bien metida somos brillantes que boda ardo de arder perfecto queso que buena palabra excelente beso darado des que des que vos des está bien del verbo dar 3 6 9 así me lo dijo y vengo para acá para el equipo que quedó sin tinta que letra grande dar es impresionante yo le decía no tenemos lugar tenemos bosque y guarda ahí pecaron de originalidad también tenemos buque queso soda barbo barbo burda 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 poneme eso ahí abajo claro tenemos 2, 4, 6 hay 7 en la orilla quedaron ganador el equipo Chávez Reynhoy pero no se preocupe muy bien y eso que estoy picado te agarro fresco vuelvan a sus lugares por favor excelente muy bien los dos pero igual hay premios para todos los chiquilines no se preocupen yo me llevo el figurón a fanáticos tiralo a hacerle el favor en argentina es carísimo porque porque los amigos de Campo Sur les regalan a los 4 productos para que disfruten cruza frontera esto pueden llevarlo a hacer asado productos de primerísima calidad de Campo Sur gente excepcional pero bueno ahora si ah tenemos que desempatar claro porque los premios no son tantos tengo 2 cartas el número mayor gana 3 el otro gana 1 elige entre los otros 2 ahora es la cosa ahora compiten entre ustedes ah los juegos del hambre directamente si señor ok ok hasta el final perverso mal perverso mal éramos tan pobres el mundo que viene es este chicos elige Paula por ser dama te parece Diego si por favor que bolsillo tu izquierda tu izquierda es una carta en serio me muero si es que la puse acá adentro toda arrugada tengo 2 cartas cual preferís no quedo no quedo de otro programa no no y acá tengo 2 cartas te tocó alta te tocó alta tampoco entonces ya está tomás no te pusieron mal y Paula sigue acumulando para los 15 de Filipa esto es impresionante muchas gracias para que se ve la estadía solana en serio vamos a hacerlo ahí dos y dos no 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 chicos que bueno esto son 50 para 50 personas tengo los 50 ya 100 claro porque ahora festejamos los 10 años de casados me viene perfecto hola mandan a Argentina si bueno alguien te lo cruce igual a nada pero llévatelo ahora con todo el cotillón y si pero perdón no después hago un buen pedido cuando octubre que me manden lo de los dos programas vamos los 4 ya lo levantamos arreglamos casa fiesta son gente muy bien ya con esto más te mandan 400 bueno atención vamos a entrar a vender no no bien bien una arma caritativa bueno vamos a entrar a vender avisos para que les Paula con misterio en la cabaña viernes 10 de mayo o sea el próximo viernes una semanita en el metro entradas por red tickets así es el viernes y sumamos el 11 también bien así que estamos felices 11 y 12 seguro y seguirán sumando así que vamos a seguir sumando ojalá porque la verdad que siempre es un placer poder venir acá compartir con el público uruguayo que también nos recibe con Pedro Alfonso Pachu Sabrina Rojas Camilo Nicolás Rodrigo Noya Michelle Mazón y Paula por supuesto ahora estupenda así que más que invitados por red tickets las entradas gracias por invitarme tres días golazo María estrenas mañana como decías al principio mañana estrenamos yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual que lo dije varias veces Espacio Palermo sábados 21 ¿dónde queda Espacio Palermo? más allá que se moviente en el barrio Isla de Flores Entre Minas y Lorenzo Carnelli quiero mencionar el encaso que tengo Cecilia Sánchez Leonores Barca Federico Longo Rodrigo Garmendia Carlos Rompani Eugenia Rodríguez Lucía Videla Federica Lacaño No, no, es impresionante y María Mendive en la dirección Tremendo Con tremendos técnicos o reservas ahí está el teléfono 095261518 sábados a las 21 y domingos 19.30 precioso Diego vendemos a Maxi ¿te parece? Sí, bueno ya hicimos toda la temporada de Montevideo fue un éxito total no paramos de agregar funciones la verdad que es increíble y estamos arrancando ya la gira la gira nacional uruguaya todo en red tickets también las entradas mañana Minas el 5 en Melo 9 en Rosario todo esto mayo 10 en Mercedes 11 Paisandú 12 Salto 17 Trinidad 18 Florida 19 Colonia o sea esté donde estés hay un Maxi para vos para tu casa Maxi ¿algún otro kiosco para vender Diego algo? no, bueno sí ¿redes? métanse en las redes de mi hogar que es arroba concepto sencillo que es un hogar de pibes de 0 a 6 años que tengo hace 8 años trabajando ahí y necesitamos siempre ayuda económica por lo menos síganos arroba conceptos sencillos y ahí bueno se van a enterar de todo lo que necesitamos hermoso Daro para escucharte en ese clásico es las cosas en su sitio yo te iba a decir yo remo las cosas en su sitio el mejor periodístico de este país pero además con la presencia de varios ladrones de esta casa como Germán Medina Federico Huizán y un equipazo Magui Prado Luciana Acuña Martín Fablet somos una tropa un cuadrazo claro de 9 a 12 de 9 a 12 102.9 FM estamos ahí ¿en el 4 sale alguna foto? sí reenviado gracias por meterme el que ojo acá vuelve reenviado sí claro sigo con reenviado increíblemente sigue vivo y bueno también todos los fines de semana en la repetición de los domingos así que reenviado también en el 4 claro me lo vi María la IAM por favor claro siempre abierto verdad sí en las inscripciones abiertas para aquellos que quedaron con ganas de una experiencia teatral está en nuestra naturaleza actuar es jugar sí claro así que bueno así estamos excelente bueno aparte les agradezco su visita y los invito a brindar con agua por lo menos con agua porque cada una de las variedades de vino traversa expresa el espíritu y la visión de la bebé que más exporta del país eh traversa el vino en estos tiempos y le regala a cada uno una botellita para que disfruten también gracias por su tiempo gracias por su buena onda un placer tenerlos por acá gracias a ustedes por la compañía se quedan en la tele y lejos de la mañana chao chao ¡Gracias!